Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en un sitio bien bonito, una invitación de las que nos gustan porque son noticias positivas y a través de las fundaciones y a través del deporte sí que se logran cosas. Estamos con el maestro Manuel García. Estamos hablando de la fundación FUJAT, que es una fundación que a través del deporte está haciendo mucha cosa. Jadquido para la paz y convivencia ciudadana. Ese es el eslogan, de manera más que nos alegra saludarlo y qué bueno entregar esta buena noticia. Para mí es un honor tenerlos y ver el apoyo y el entusiasmo que tienen para los proyectos que hemos hecho con la fundación. La fundación ya llevamos, se empezó a actuar en el 2008, se constituyó ya jurídicamente en el 2015, pero ha sido la base para más o menos 20 cinturones negros que han salido, que son profesionales la mayoría en este momento y de los cuales hay cinco campeones mundiales. La historia suya es larga porque lo conocemos hace mucho rato, creando la Liga, luego la Federación, tiene cargo internacional, de manera que se le debe mucho del Jadquido precisamente a este maestro y qué bueno que le esté proyectando a nivel de comunas, a nivel de masificación. Sí, en este momento vemos que la base, en base a la experiencia que se ha tenido, los resultados que hemos tenido, que en la comuna se puede impactar mucho, tanto en la parte deportiva como en la parte social, como en la parte de cambiar el chip de cada persona. Ver otra visión del mundo con muy buenos resultados y creo que eso impactaría al ampliarlo en la ciudad y en el departamento y luego en el país e internacionalmente sobre la población en general. Es un proyecto muy bonito que está impactando ya en varias comunas, ¿no? Me hablaba de 10 comunas, maestro. Sí, hay proyectados para 10 comunas proyectos de impactar y creo que es un buen comienzo, un muy buen comienzo para expandir. ¿Prioridad las comunas donde está más cerca el niño de coger malos pasos? Sí, son comunas que tienen bastantes dificultades sociales. Les hace ver otro camino en las cosas. Ya eso por experiencia lo hemos vivido desde el 2008. En este momento, como usted decía, ya hay campeones mundiales que han llegado a eso. Y no solamente eso, sino en su manera de ser y en su manera de vivir. Han visto otra cosa y han cambiado sus parámetros de lo que han vivido. Y eso impacta a la sociedad. Desde su experiencia, ¿cuál es la aconsejable, maestro, para que un niño comience la práctica del hat-kid? Ocho o nueve años para ya tenerlo. Pero se sabe que la semilla, los niños son la semilla de un país. Si esa semilla está bien cultivada, hay un cambio de pensamiento, ya hay un cambio de acción porque van a ser los adultos del mayaña. Eso es importantísimo. Y un aliado importante también, los papás, ¿no? Que están allá acompañando a los hijos y que los impulsan también que a través del deporte. Al principio es una acción sobre los niños, pero luego es una acción que entran también los padres a comprender eso. Y ven que su niño va cambiando. Eso es importante. ¿El estudio debe ir de la mano con el deporte en estos niños? Sí, 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 sí. Es requisito. Porque no solamente se tiene que avanzar en un solo sentido. Se tiene que... Se sabe que con estudios se tienen mayores herramientas para la vida. Entonces lo tiene que tener. Pues maestro, nos alegró saludarlo, compartir estas buenas noticias y vamos a seguirle la huella a todo este trabajo social comunitario que mediante el deporte deja muy buenos resultados. Sí, ya llevamos muchos años en esto y con mucha satisfacción por los resultados que se han dado. Hemos encontrado una ciudad que es muy acogedora, que le gusta sacar adelante y que tiene muy buen material en la parte deportiva. ¿Les quieren enviar un mensaje de maestro a todos los que estén viendo esta nota para que traigan sus hijos a practicar el jazquillo? Yo les envío un mensaje para que vean otra forma de mirar la vida. Y vean sus hijos, cómo cambian sus actitudes y los alejan de muchos problemas que tienen. Para que se acercan a los sitios donde van a ser los centros de entrenamiento en cada comuna. Bueno, le agradezco mucho maestro. Para mí es un gusto. Muy bien, las noticias positivas del jazquillo en Logros para Contar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.